El Traidor 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 ¡Qua! ¡Dute! ¡No! 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 ¡Vaya! ¡No! ¡No te puedo escuchar! ¿Por qué? ¡No te puedo escuchar! ¡No te puedo escuchar, vieja! ¡No! ¡No! ¡Ahh! ¡Sale! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡No! 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 ¡Nun! Miedo. Miedo Vqueso. Miedo Vpeso. ¡Miedo Voxo! ¡Vente Voxo! ¡Dale, dale, dale! ¡Que lo quiero verte! ¡Miedo Voxo! ¡Miedo Voxo! ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!